En el Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, defendió en el día de hoy en el Parlamento el hecho de no enviar más cierto tipo de armas a Israel. Esto es reciente lo que el ministro británico expresó. Dijo concretamente que es una decisión británica legal y no política. El primer ministro laborista defendió así en el Parlamento, como una decisión legal y no política, la medida de su gobierno de suspender determinadas entregas de armas a Israel tras algunas críticas recibidas. Dijo, seguiremos defendiendo el derecho de Israel a defenderse, pero es importante que seamos un Estado comprometido con el derecho internacional, dijo Starmer, interrogado por el líder de la oposición y anterior primer ministro, el conservador Rishi Sunak. Es un tema difícil, dijo, lo reconozco, pero es una decisión legal, no política, dijo tras esta medida, que fue criticada por el gobierno israelí y por sectores de la comunidad judía británica y de la oposición conservadora. Reino Unido anunció esta semana la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a Israel, de un total de 350, citando las conclusiones de una revisión jurídica que estima que existe un riesgo de que se utilicen en violación del derecho internacional humanitario en el conflicto en Gaza.